Música Y ella es un ego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor Y es una bella cantar, vamos con su blusa, de poco acaricio al sol a su piel Y es un sueño, darte un beso, y ella sabe que me tiene a su merced Y con el sol en su sol, lo siento solo, daría la vida por volverla a ver Imaginando un chamón mentiré, en un capricho de su desnudez No es nadie tan linda, tan dulce y tan bella, me juego en la vida por el bella No es nadie tan linda, que se vengo, que se venga, estoy bien y me muero por ella Ella no es como las otras que dejan, su cabeza es la amargura y el dolor Música Y ella, y con ternura, otra vez me hizo creer en el amor Y con el sol en su sol, lo siento solo, daría la vida por volverla a ver No es nadie tan linda, que se venga, de poco acaricio al sol, lo siento solo, daría la vida por el bella Bájate con ella, que fuego que quema, de lo que me muero por ella Bájate con ella, tan dulce, tan bella Bájate con ella, tan dulce, tan bella, de lo que me llena en sedes de mis venas Bájate con ella, tan dulce, tan bella, de lo que me llena en sedes de mis venas Bájate con ella, tan dulce, tan bella, de lo que me llena en sedes de mis venas Bájate con ella, tan dulce, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video.